Desde El Paso Ismael y el compa Memo Villela Lo ligero le vieron al correr Esa las han esrayado y dos salvo Una mancha en su enanca le miré Su dueño por el honor a su pueblo Dijo matajar y no nombraré TNS a la cuadra 915 En Texas estrenó en el farallón Al Chicago de la cuadra galleros Por un cuerpo a los picos le ganó Ese chacha era quien lo montaba Y el win-win es un nuevo entrenador Empezaba el trayecto de un cuaco Su propietario no se equivocó El matajar y por todo el estado De lo mejor ya se consolidó Para ser grande supera a los grandes Y el matajar y ya muchos venció La segunda con uno de pizzeros Un clarito le pintaba al galán En doscientas yardas contra el Pantoja El matajar y no se dejó ganar Contra el padrino de la cuadra iglesias Por delante llegaba el alazar Contra el colibri perdió este caballo La derrota llegó por un error Para ver Número 3 Ay, voy para allá Ay, voy para allá Permita, permita Planteando a sus otros dos soldados Seguido, seguido Y por último Arregando Manada El único de Cuada El Alamo Así quedó la carrera, señores Así quedó la carrera Arregando Manada Y ahí canta dentro de su carrera No se mete Le me encanta joder No se mete ¡Mucho! ¡Está con esos dos! ¡Mucho! 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 ¡Gucho! ¡Gucho! 1 1 ¡No le importas! ¡Se vinieron! ¡Vienen a Matavari! ¡Pólenos la contrapada! ¡Pólenos la bala! ¡La italiana! ¡Vamos a ver quién pica primero, señores! ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos pa' San Luis Potosí, mi compá! Fue allá por los alamitos, donde lo vieron correr Era muy fino el retinto, Javier y José Manuel Dávila son los hermanos que compraron el corcel Lleva una marca del rancho, donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado, se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles, se ve fachioso el frenito En Escalón, California, fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre, y a todos había ganado En San José y en Estato, en Modesto y otros lados Cuando se abrieron las puertas, y las cuartas